El Comité de Contraloría del Sistema de Justicia El Comité de Contraloría del Sistema de Justicia Venimos a solicitar categóricamente con prueba a la Fiscal General que se haga una auditoría a todo el sistema de justicia en el Estado de Varina y que se designe una comisión especial para esclarecer los autores materiales e intelectuales de la muerte de Tomás Rangel de Ony Cuevas y que se dé la liberación inmediata de Gilbert Gómez y de Carlos Paredes, presos políticos revolucionarios que tenemos tras la red en Varina bajo un proceso fraudulento y un retardo procesal fraudulento de una componente entre jueces y voceros políticos y organismos de seguridad del Estado. Para los que no conocen el caso, ¿de qué se les acusa? Prácticamente se les acusa a uno de estas, al otro de un robo, pero a la final en el juicio, porque somos testigos de juicio, no se ha comprobado nada y está destituida una juez, dos fiscales y hasta el momento, en una oportunidad la juez que llevó el caso en primera instancia manifestó que tiene órdenes superiores para tener Carlos Paredes. Entonces, bueno, saque su propia conclusión, el pueblo de Venezuela. Muy bien, ¿y cómo se llama el juez que está llevando el caso ahorita? La juez, una de las que lleva el caso, que fue denunciada por el vocero principal del Comité de Contraloría Social, al Tribunal Disciplinario, es Vanessa Parada, la otra es Obdulia, son las que llevan los dos casos, ¿verdad? El cual, pues, nosotros venimos acá, ¿verdad?, acotando a lo que es los procedimientos administrativos y viendo lo que es la violación a la Constitución, el artículo 9, la violación al debido proceso, la dilatación que tiene, ¿verdad?, este proceso fraudulento en cual se ha sumergido a estos dos luchadores sociales con la finalidad de paralizar las denuncias que se han venido haciendo en contra de la corrupción y de otras situaciones que se han presentado en el Estado de Barino. Bueno, este, primordialmente, pues, fue asesinado mi padre, que fue Tomás Rangel, que fue amenazado por la empresa Plastillano Garzón y la Clínica San Juan, ¿verdad?, por estar constituyendo los sindicatos revolucionarios en dicha empresa. Asesinaron a Omnis Cuevas, hace un mes, que es miembro del equipo. Esto viene a raíz de la persecución, ¿verdad?, que viene hacia el equipo del Estado de Barinas, que está luchando por la reivindicación del pueblo de Barinas. Tenemos preso a Carlos Paredes, vocero principal del Movimiento Revolucionario Barinese por Venezuela. Tenemos preso desde hace un mes a Gilbert Gómez, vocero del Comité de Contraloría para el Sistema de Justicia. Todo esto confabulado en la forma para poder paralizar el verdadero trabajo de los luchadores sociales radicales en el Estado de Barinas y que nosotros hacemos claro de que las amenazas que hay hacia este equipo y el perseguimiento, pues, quede claro aquí en la Fiscalía Nacional que nosotros estamos dispuestos a continuar hacia adelante y que la Fiscalía y los procedimientos administrativos de las denuncias que nosotros hemos venido haciendo han dejado constancia de quiénes podrían ser los autores que están creando dicha psicoterrora. ¿Quiénes los están amenazando ustedes? ¿Quiénes? Posiblemente, pues, funcionarios, ¿verdad?, que están en puestos de Estado, que a lo mejor quieran lucrarse, ¿verdad?, de los terrenos que hemos venido luchando, funcionarios que están en puestos de Estado o cubiertos, ¿verdad?, de una investidura de Estado, ¿verdad?, que están confabulados, ¿verdad?, para tratar de oprimir y apresar y callar, ¿verdad?, por mediante de procesos judiciales al colectivo del Estado de Barinas. ¿Cuánto tiempo lleva preso Paredes? Carlos Paredes lleva ya 14 meses preso, Gilbert Gómez lleva dos meses y nosotros, de verdad, le decimos a Nicolás Maduro que vaya a Barinas, que vaya a Barinas o atienda esta comisión de mayor instancia para que se esclarezca la situación y no sigamos más en estas condiciones, estas contradicciones, que, bueno, al fin de cuentas son contradicciones de clase, el Estado constituido contra el Estado comunal. ¿Y la gente de Marea qué hace por aquí? Sí, pues bueno, nosotros le estamos vengando nuestro apoyo solidario, acabamos de realizar una rueda de prensa con los compañeros, con los cuales estamos articulando en el Estado de Barinas, nosotros estamos en contra de la impunidad, hay casos allí de asesinatos, de sicariatos no resueltos, hay gente amenazada, hay gente cuya vida pudiera estar en peligro, en relación con la lucha por la tierra, tanto las tierras para la producción agrícola como por las tierras urbanas, para la vivienda y por otras reivindicaciones del pueblo. Estamos en contra de que se alteren los procesos judiciales establecidos por la ley, de que no se cumpla con el debido proceso y que se dilaten los juicios para mantener a la gente presa por conveniencia de algunos sectores del Estado o sectores de intereses económicos que puedan tener alguna incidencia sobre el poder judicial. Es decir, el capital y la burocracia manipulan en algunos casos las acciones judiciales y eso es lo que los compañeros están tratando de enfrentar y de hacer contraloría social. Nosotros creemos que eso es positivo, hacer esa contraloría, luchar contra la impunidad, luchar contra la corrupción. Y estamos también en compañía de otros camaradas que han estado presentes en la rueda de prensa como los integrantes del Frente Nacional Bolivariano. Chávez vive, aquí está el compañero Ibrahim y la compañera que viene de Falcón. Compañero Ibrahim, ¿qué viene a hacer usted para acá? ¿Para el Ministerio Público? En todas partes donde haya una injusticia, el Frente Nacional Bolivariano Chávez vive, estará presente. Consideramos que eso hay que revisarlo indiscutiblemente, lo que traen los compañeros y camaradas de Varina, hay que revisarlo, buscarle solución a esta situación, sentarse con ellos, es indiscutible. Ya lo decía Gonzalo Gómez en la rueda de prensa que hicimos anteriormente y es necesario verdaderamente llegar al fin para el bien de todos. La compañera que dice, su nombre por favor. Yo soy una luchadora social, Nancy Dumont, vengo del estado Falcón, acá con el compañero Ibrahim. Estoy en completo apoyo a los combatientes de allá de Varina, pues no podemos seguir en esta situación, nosotros apoyamos el legado que dejó nuestro presidente a través de Nicolás Maduro, pero no más injusticia, no nos persigan más, porque nosotros estamos haciendo revolución y estamos tratando de que la revolución se pueda salvar dentro de tanta corrupción. Nuestros amigos están acá completamente quizás un poco asustados, pero déjenme decirles que nosotros nos mantendremos en pie de lucha ante tanta negatividad de los mismos entes gubernamentales, porque hay una lucha del poder constituido con el constituyente. Pero no nos vamos a retroceder, nos mantenemos en pie de lucha y de combate con nuestros camaradas, con nuestros amigos que están allá en el estado Varina.